Esta democracia que hace unos meses recibió una embestida y fue atacada por un golpe de Estado, cuyos móviles se van conociendo cada vez más. Ahora se sabe que esa impronta autoritaria no fue un acto individual ni improvisado, como se pretendió justificar, sino fue un zarpazo planificado en el que habrían participado diversos actores. Hoy más que nunca debemos decir no a la violencia, no al extremismo, no a la demagogia. El Perú no quiere volver a las épocas oscuras que solo causaron dolor y sufrimiento. El Perú quiere construir su futuro con fe, con optimismo y sobre todo con esperanza. Para ello debemos estar despojados de diferencias ideológicas, políticas y de cualquier otra índole. Hoy la única bandera es la bandera de la salud, de la educación, de la inclusión social, de la democracia, del patriotismo. Esta democracia que hace unos meses recibió una embestida y fue atacada por un golpe de Estado, cuyos móviles se van conociendo cada vez más. Ahora se sabe que esa impronta autoritaria no fue un acto individual ni improvisado, como se pretendió justificar, sino fue un zarpazo planificado en el que habrían participado diversos actores. Las peruanas y peruanos esperan que la justicia haga su trabajo, que investigue a fondo todos los pormenores, que sancione como corresponde a los responsables y que siente un precedente en el país. Mientras tanto, como gobierno, nuestro deber es seguir afianzando la estabilidad, la democracia y recuperar la confianza, gracias a lo cual nuestro país vuelve a crecer. Gracias. Gracias.